Hoy en un minuto vamos a hablar de justicia implacable. Una película protagonizada por Jennifer Garner, que nos cuenta la historia de venganza de una joven madre que ve morir a su esposa e hijo de manos de unos criminales que tienen comprados a los jueces y a los policías. Jennifer es una mujer polifacética y a esta historia siento que faltó un poco más en contarnos y es que dejaron muchos aspectos en blanco. Como por ejemplo, cómo hizo ella para salir del país y entrar nuevamente sin ser monitoreada. Y además, cómo hizo ella para entrenarse. Creo que esos aspectos tuvieron que aclararlos para nutrir más la historia. Es una película que te mantiene en suspenso durante todo el desarrollo, pero para mí pensé que nos iban a dejar un mensaje de igualdad o que iba a ser muy feminista, pero ninguna de las dos. Siento que fue una película enfocada en violencia y en venganza, solamente eso. Desde hoy las puntuaciones serán del 1 al 5 y mi puntuación para esta película es de un 3.2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!